Esta canción me gustaría dedicársela a mi mami, a mis tías en México, a mis abuelitas y a todas las mamis que me estén viendo. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti es mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante, de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, de esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. ¡Feliz día de las madres a todas las mamis hermosas!